Sí, creo que hicimos un buen partido entre un rival durísimo y bueno, hay que seguir, pero la verdad que fue un punto importante que nos da confianza y nos posiciona bien. Salimos a buscar el partido, no a defendernos y eso creo que hizo que pudiéramos hacer dos goles y bueno, empate y la verdad que fue un buen resultado. Los jugadores mostraron mucha personalidad para intentar empatar lo lograron en dos situaciones, cosa que es muy valorable y sí, casi lo pudimos ganar, pero bueno, creo que nos vinimos conformes con la entrega, con el juego y con el equipo mostró personalidad en este tipo de partidos. El juego, creo que la propuesta fue buena porque el equipo salió, salió a jugar, salió a buscar el gol, digamos enfrente a un equipo muy duro y eso creo que le da mucho valor a lo que mostramos en el campo. Son todos los partidos muy difíciles, los partidos fuera, los partidos en casa pero siempre no perder afuera, creo que es algo que está bien a pensar en lo que viene, pero vinimos contentos porque el equipo mostró cosas buenas. Sí, yo siento que el grupo está muy bien, los jugadores están trabajando en forma excelente y bueno, sabemos que es un momento que hemos tenido alguna dificultad, pero la verdad que estamos trabajando muy bien y bueno, veremos cómo sigue esto y cómo termina la historia.